¿Y bien? ¿Bien está alineadito? A ver, díganme que me quieren preguntar. ¿Qué es el problema del bloqueo? Pues ayer se había llegado un arreglo en el que yo había participado. Realmente es muy preocupante el que se haya desarreglado lo que se arregló ayer alrededor de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, en donde estuve yo hablando con algunos interlocutores. Y el asunto ayer a las 5, 6 de la tarde estaba arreglado. A mí me llamó mucho la atención que continuaran bloqueando. Yo creo que tengo que hacer un llamado para que pongan también su parte, porque de entrada los planteamientos de por sí son, yo diría, son muy radicales. Y yo creo que cada quien tiene que poner su parte, porque bloquear un puente, que es la única vía para la Costa Chica, me parece que es un acto que no atenta para la gobernabilidad, atenta contra la normalidad de los ciudadanos de las regiones. Es el camino a Oaxaca. Y me parece que por más grandes que sean los problemas y los planteamientos que tienen, no pueden ser más grandes que el respeto a los demás. Es un planteamiento nada más, gobernador. No desconozco que rompió el diálogo. Es un planteamiento que están haciendo. Demandan la entrega de los recursos del ramo 33, de acuerdo con lo que habían suscrito en la junta del 15 de la tarde. Es correcto. Se había avanzado que ayer, que el ayuntamiento les daría cierta cantidad para obra pública y que ellos decidirían qué tipo de obra y cómo la iban a aplicar y con quién la iban a aplicar. A mí me hicieron algunos planteamientos que yo se los acepté, con mucho gusto les dije que yo les ayudaba. Hasta ahí nos quedamos y volvieron a bloquear. Hay que dejarlo para ser acompañados. ¿Va a desalojar? ¿Va a tener que usar la fuerza pública? Pues miren, yo lo que creo es que hay que insistir porque tampoco se trata de generar una confrontación y tampoco hay que perder de vista que la gente está muy desesperada. Hay productos, han desbloqueado en las noches y todos los que se atoran en el día pasan por la noche, pero por supuesto que es muy reprobable. Y yo creo que tienen que hacer una valoración porque no se les han negado las cosas, se han llegado a acuerdos. El problema es que los acuerdos, al final de cuentas, que se han tomado, pues ya no los respetan. Entonces es realmente verdaderamente preocupante qué hay atrás de esto. Es un afán desestabilizador de la región, muy lamentable. A mí me parece muy reprobable desde cualquier punto de vista. No, gobernador, sobre esas amenazas que hace el Frente de entrar a Locotito y a ver el problema que se traen con Locotito, ¿cuál es el llamado que hace? Y también este video que se fundió de los Montufa, esta situación mezclados con la delincuencia y estos inmiscuidos en los secuestros del ING. A ver, yo te lo voy a decir con toda la claridad. Cualquier cosa que está fuera de la ley, por supuesto nosotros vamos a enfrentar cualquier circunstancia. Así de sencillo. Sean quien sea y estén donde estén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por la entrega del fertilizante ya se tiene fecha? ¿Ya se había hablado en la Ciudad de México? Está llegando el fertilizante. Está llegando por principio a Tierra Caliente. Está llegando también a la montaña. Se está avanzando. Y como yo lo he dicho, yo espero que este fin de semana, a más tardar, al concluir esta semana como lo ofrecí, podamos tener conocimiento de que el fertilizante ya se está entregando a los productores. Esa es la ruta y es lo que hablé con el señor secretario el sábado pasado en su despacho. Gobernador, ayer un diputado en la sesión del Congreso aquí en Acapulco decía que no se están cumpliendo con los tonelajes del fertilizante, que incluso había un desabasto que no se están cumpliendo. Bueno, yo creo que hay un atraso muy visible, muy notable y preocupante. Eso lo comparto. Tampoco yo voy a ser el agorero del desastre. Yo soy el gobernador y lo que yo he tratado de hacer y seguiré haciendo es ayudar en todo lo que esté de mi parte para que el programa salga. Entendiendo que por ser innovadora la operación, pues íbamos a encontrar conflictos, problemas. No me rajo, estoy puesto y estoy tratando de ayudar en todo lo que he podido ayudar. El más interesado es que el programa de fertilizante salga adelante soy yo, porque el problema es para mí. Y entonces yo ya tengo suficientes problemas como para ahora traer el problema del fertilizante.